¿Vamos ya? Joder, Watson, sí. Arranca. Y preguntar bien a él. Sargentos, ¿podés ver el mapa un momento? Sí. Ya seguro un poco lo que ha comentado el capitán. Venearse por saltos y espadados de esta manera, ¿vale? Vale, ¿se meruga a los condemos o a ser parte de la avanzadilla? Seguro que veamos. ¿Y eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para, para! ¡Guerrilla detrás! ¡Guerrilla detrás! ¡Guerrilla detrás! ¡Atentado! ¡Tenemos un atentado! ¡Tenemos una mina delante! ¿Está bien, Watson? ¿Cómo se encuentra todo el mundo? ¿Está bien? Word, tenemos una mina delante del semirugo. ¡Cot, a la ametralladora! ¡Abajo y hacer perímetro excepto el artillero! Apaga, apaga, mantén ahí... ¡Córdol! Mantente ahí que estás... América 3, posicione detrás... ¡A los vehículos que estás de la jodida! ¡Echa para adelante, Watson! ¡Watson, para adelante! ¡A los vehículos que están siguiendo! ¡A los vehículos que están siguiendo! ¡A los vehículos que nos ayudan aỏan aquí! ¿Me acerco, teniente? ¡Alejaros si le tiráis una piña! ¡El hombre que está en la casa no sé lo que es mal! ¡No, no, no! ¡No es insurgente! ¡No lleva casco ni ninguna cosa así, raro! Hostia puta Andado el Semeruga Andado el Semeruga Watson, bajad ¿Eso que ha sido? ¡Panzer Red por la izquierda! No, es un Panzer Red por la izquierda Este puro Hostia Oeste, oeste, oeste No lo veo, no lo veo No lo veo, eh Doc, ¿estás bien? ¿Gordon? Está bien, está bien, está bien Tenemos a Watson jodido Alerta, no lo veo, eh Sigue vivo Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Al lado opuesto Al lado opuesto Necesito ayuda para Watson Está muy jodido Llego, llego con el médico ¡Gordon, salto! ¡Gordon, salto! ¡Gordon, salto! Hijo de ese hijo de puta ¡Vamos por aquí! ¡Echadle un ojo a Anderson, se está quejando de algo! Sí Puede que esté estupendo Y teniente, hemos visto el destello de esos arbustos donde he disparado pero es que no hay nada allí Tienen que revisar a Anderson no sé si le pueden mirar dentro del ambulante que se lo lleven Gordon está echándolo, ¿no? Si no que vayan empezando a mover vamos a empezar a mover pero campo otra vez Pero nos damos marcha pues Vamos a hablar las cosas en el coche y en camino, ¿vale? Vale Miles, si caemos en coche principal ¿Quedas armando? Hombre Son colaboracionistas las últimas que tocan un arma seguramente fuera en la primera guerra mundial así que por eso podemos dar gracias, pero vaya Justamente estábamos hablando de eso Aproximarnos aquí a esta zona de intersección De ahí veremos un poco mejor desde esta zona veremos un poco cómo está el percal ¿Vale? El capitán nos ha dicho que avancemos por carretera y caja por caja Entonces según lo que nos ha dicho estableceremos aquí posiciones defensivas necesitaremos que por ejemplo el semioruga se ponga aquí y nos dé cobertura Yo espero que no pase nada ¿Vale? Ojo con la parte norte Sí Por eso quiero también aquí un poco el semioruga porque así de paso ¿No entiendes? Nos vigila Gracias por ver el video Gracias por ver el video